y como se huilea la puta i got it i got it i got it ahí está huepa como le gusta cabrón la van a joder te lo dije ya la jodió ya la jodió ya la jodió no hace caso cabrón la jodió la jodió la jodió chavo 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 look at the tire oh my god more money sorry me gusta el power pero mira hay un bloque solo tu y yo si semana que viene para caer con más nueve para un piñón nueve no ha estado ahí duro la guaguita viejo te guías cabrón la jodió la jodió la goma suspensión oh yo creo que otra cosa más espérate no no fue aquí te compré de aquí mira si si esto aquí es lo que yo quiero ver que esté bien no está bien pues esto suspensión una suspensióncita y cuatro gomas nuevas cabrón y un par de gomas nuevas que ya eran ya como hablan este cabrón no me da Britt hey tomango mira la hizo canto al packets esta es el carro a battles esta está hombre Esto es El nónguas esta es el macho no cuidado las cosas vamos a ver вышuera bien yo compro una goma nueva pero hacia atrás tengo el response yo estoy detonando porque hay gente del aire los que están perdiendo con motores y con castler y eso con cuidado que tengo un hobby win barato hobby win barato lo mejor es en esa mierda como se dice en puerto rico los anuncios de los muñequitos como se llama esto estoy que lo mejor lo mejor que va a ser pero esta bien caliente esta mierda me estas dando felpas y miedo esta caliente este nene esta caliente Está caliente. No toque, no toque. No toque, viejo. A veces yo lo toco a ver. Es lo mismo que mi padre compró sus carros. Allá de South End. ¿Tú lo sabías? Scott. Cobra carros. Cobra carros por mecánica. Pero los carritos en el precio más o menos igual. Pero cobra carros por mecánica. Carero, carero, carero. Carero, venga la goma. Su copa tuya de este. Fuck you. Mira, no fuera solamente la goma. Mira eso. Es el primo. Odio la guagua el niño.